Él es Rafael García, un salvadoreño de 36 años que no conoce las barreras. Rafael decidió convertir su condición en una oportunidad para superarse. Actualmente cursa la carrera de Ingeniería Industrial. Además, es consultor sobre temática de discapacidad e inclusión, y algo que lo hace sobresaliente es que es un deportista y físico-culturista salvadoreño activo. Wadden Sibar es el gimnasio donde Rafael es entrenador y donde demuestra que no es solo un físico-culturista. Es un guerrero, un hombre que ha transformado cada obstáculo en un peldaño hacia el éxito. Mi experiencia como coach de Wadden Sibar es algo muy gratificante, porque puedo seguir destruyendo los estigmas acerca de las personas con discapacidad. Cuando una persona viene y se inscribe en Wadden Sibar, desconoce que en algún momento lo va a recibir alguien con discapacidad. Así es como nace el gimnasio y ha sido construido pensando en todo lo que cada persona necesita y puede tener para moverse. No importa el límite, como dice Rafa, que nos encanta esa frase y siempre se la copio, el límite es la mente. Su silla de ruedas no es una dificultad, sino una herramienta más en su camino en la vida. Así que mi discapacidad aquí no existe porque estoy en igualdad de condiciones con los demás atletas. Así que me siento muy bienvenido, contento y me siento esperanzado a que más gimnasios tomen el ejemplo de Wadden Sibar y creen espacios para que todas las personas con discapacidad podamos tener igualdad de oportunidades en nuestra sociedad. Como entrenador, Rafael inspira a muchos con su ejemplo. No solo enseña a levantar pesas, enseña a levantar el espíritu. Sus alumnos no solo entrenan el cuerpo, entrenan la voluntad. Bueno, para nosotros es un orgullo el tener a Rafita como entrenador. A pesar de tener una discapacidad, él siempre nos da el ánimo para seguir adelante y siempre tratando de hacer los mejores ejercicios con la técnica correcta. Rafael nos recuerda que la verdadera fuerza no se mide por los músculos, sino por la capacidad de levantarse ante cada obstáculo. Cada repetición, cada entrenamiento es un paso más hacia sus sueños. Luego me siento muy gratificante poder tener un empleo y soy sostenible para mi familia, para mí mismo, para repuestos de la silla de ruedas, para competencias también que tengo. Así que todo esto es súper genial para mí porque puedo mejorar mi estilo de vida y también impactar socialmente al sector de personas con discapacidad, haciendo un barrido totalmente del concepto de la discapacidad. Hoy, su historia no es solo de físico, sino de coraje. Una historia que nos enseña que con disciplina, pasión y valentía no hay meta imposible.